Hola y bienvenido al MartyBlog Live El día de hoy el juego que estamos cubriendo se llama Suicide Guy Pero la verdad es que juegos que sean pro-automatación Pro-hacerse la eutanasia uno solo Pues no pueden estar en Steam a menos que en el contexto general de las cosas Realmente se trata de otro merketeng Entonces bueno, el concepto aquí es que el compa este se queda dormido Y bueno, tal vez viste el capítulo de Batman Donde el sombrero loco le pone un sombrero que lo hace caer en un super sueño profundo Donde sus papás nunca se murieron y él nunca se hizo Batman Y por varias cositas termina recordando su vida como Batman Y con tal de despertar del sueño Se avienta un edificio Y se avienta Diosico Volteando hacia el piso completamente vertical Que el nivel tutorial de eso trata Entonces La cuestión aquí es que el personaje principal que estás utilizando Está dormido Y acaba en situaciones medio extrañas Por las que uno tiene que buscar la manera de Pues Despertar Entonces El nivel 1 te lo ponen Bueno, este no debería ser el nivel 1 El nivel tutorial Se trata de eso mismo que te acabo de explicar Que es tirarte Poner la cabeza al principio Y pum El vato se despierta Entonces Como estás soñando Te ponen mundos abstractos Te ponen mundos medio raritos Y Cada uno tiene un tema En especial Como pudiera ser el viejo este Ciencia ficción y estás en un ovni O Pues Diferentes cositas Por ahí De hecho hay un nivel que es como Egipcio Y otro que está basado en películas de terror De los 1930's En blanco y negro Y A veces Está medio obvia la cosa Y a veces no está tan obvia Por ejemplo El nivel 2 Te pone una sierra Eléctrica De esas que cortan Árboles Y La manera de matarte realmente No es con esa sierra Pero Lo que tiene este juego Es que hay mucha Exploración Intentar cositas Y No todo es realmente Simplemente Buscar una pistola Y pegarte un tiro También hay Chistes Ahí medio acomodados Y Como que este juego Pues No se toma Muy en serio De sí mismo Y es para gente Que está buscando Algo diferente O sea Si buscas un juego De Acción Cabrona O Un juego Que sea profundo Y se mete en la mente De un depresivo Pues realmente Aquí no vas a encontrar eso Entonces Aquí por ejemplo Yo pensaba Que podía tirarme Al frente del tren Y ya O que Pues a la velocidad Que llevaba Me tiraba Y iba a rodar Y Y no O que iba a venir Un pinche coyote Y me iba a comer Y no Pero Simple y sencillamente Me esperé lo suficiente Y bueno Los trenes no van tan cerca Uno de otro En vida real Pero estando soñando Pues así está el pedo Y también El juego Te muestra Las diferentes cositas Que puedes ir haciendo Con letreritos En el En el nivel De una manera Que se vea orgánica Porque si Cuando tú juegas Un título Indie Que en el primer nivel Pausa la acción Y te dice Como si hace algo Y te vuelve a pausar la acción Y es sobre explicativo Es como que Es enfadoso Y yo estoy jugando Con control Pero aquí te acomodan Las dos cosas El Como se hace la acción Con el teclado Y como se hace La acción Con un control Y Si el uso de ítems Y esas chingaderas Lo hace De cierta manera Eh No está Como que Muy complejo El Como agarras cosas Y así Pero No es la clase de juego Que uno se va a andar Quejando de eso Porque La presentación En general Pues es De este estilo Entonces Si tú Estás buscando algo diferente Por no decirlo Pues Es algo original No Pero Si te tiene que Si tienes que ser La clase de wey Que te gusta Checar Jueguillos indie De vez en cuando A ver Buscando dinámicas Distintas Al mainstream Y que es algo Que yo he hecho Desde el principio Desde que empecé A hacer reseña De videojuegos Que Decía yo Para que le voy a hacer Eh Review A este juego Que todo el mundo Está jugando ahorita O este juego Que tiene mil streams No Mejor me voy a poner A averiguar Que tanto hay yo Y otra cosa Es que reciclan mucho Las mismas fórmulas Y A veces Quieren Agarrar la fórmula De un juego Y no la hacen Bien Por ejemplo Eh Si recuerdo Yo jugué El Quake Remaster Que se me hizo Perrísimo Y el Quake 2 Remaster Que no se me hizo Tan bueno Porque realmente No era un Quake Pero Estaba bien Pero realmente Como que el Quake 1 Me atrapó Un poquitín más Y me gustaba mucho La atmósfera Y La música Y todo eso Pero bueno Hay títulos Que les quieren copiar Y Los juego Y no Algo No terminan De Captar Por completo Y es como que O sea Uno jugando Como que no puede decir Realmente Exactamente En donde la cago Pero se siente Diferente el juego Ya está Ya está el nivel Que te decía Que la manera De De que uno Pues despierte Del sueño Pues Explorando Pensé que era Como una de las sierras Que cortan A los troncos Y pues no Era con la Prensa esa Entonces Aquí ya te ponen Un poquitín Más compleja La cosa Tienes que Ir presionando Switches En un cuarto Que prenden Una cosa En otro cuarto Y que Abre puertas Y así Y en cada nivel Veo ocultas Figuritas Que pues Es para Que uno Quiera Explorar Un poquitín Más Y un poquitín Más De hecho El trabajo Gráfico Está bastante Decente Porque Puedes ver Tus sombras Puedes ver Partículas Como El vapor Que sueltan Las diferentes Aparatos Que hay por ahí Y pues Ya te empieza A poner Un puzzle Un poquitín Más complejos Que tienes Que mover Cajas Para Llegar A otros Lugares Más altos Y así O sea La verdad No es un puzzle Tan complicado Como por ejemplo Portal De la Orange Box Aunque si Hay un nivel Basado en En portal De Orange Box Y Pues No estaba Muy seguro De como hacerle Pero Al rato Te voy a enseñar Como le hice Para pasar Ese puzzle Igual Debe Haber Una manera Ligeramente Diferente De hacer Las cosas Y no exactamente Como le ando Haciendo yo Pero Si quedas Atascado Mucho tiempo En un nivel Pues Puedes Checar el dato Yo era muy De buscar Directamente Exactamente Que es lo que Pretende El juego Que yo haga Pero Hay diferentes Maneras De hacer Y como te digo Una vez activas La energía Es cosa De buscar Y ahora Para donde Chingados Y este Pues me pareció Una de las maneras Más Curiosas De hacer la cosa Porque se trata De ir buscando Como despertar Este sueño De una manera Muy Muy Épica Entonces Aquí Pues es más La chinga De las palancas Y ya Luego dije Pues me espero Y una cosa Es que no ves Otros personajes Ves puras cosas Será por la manera En la que Funcione El cerebro De este Compa Que no De tener Muchos amigos Y no Ve Mucha gente En sus sueños O sepa Que ondas Pero Pues así Está El ped Así como Plataformero En general Si se empieza A volver Un poquitín Medio frustrante El escenario De Egipto Por ejemplo Los saltos Y eso Y una cosa Si puedes Agarrarte De Orillas De acantilados Pero Si traes Algunas manos Entonces No se puede Aquí en el nivel Basado en el Antiguo Egipto Es donde lo vas a ver Y yo esperaba Que este nivel Fuera Más o menos Cortito Porque Como sabes Dicen Que las pirámides Tenían Un montón De secretos Y un montón De trampas Para que los Tomb Raiders No anden Agarrando Los tesoros De los faraones Por cierto De salió el remaster De los Tomb Raiders Pero Ese si estaba Basado El primero En el Antiguo Egipto Porque Se me hace Que estaba Más basado En La leyenda De Atlantis Igual Ya ves Que en el Décimo Aniversario Le sacaron Un remaster Ese si lo jugué Y pues la verdad No se me hizo Tan chingón Se me había que Pasé el nivel Uno Iba más o menos A la mitad Del dos Y me aburrió Y que quieres Que haga Si me aburre Me aburre Y luego Cuando ya sacaron El reboot De la franquicia Que se me había Que salió Por allá En el 2015 Ese si lo jugué Un poquitín más Pero tampoco No me dieron Ganas de vencerlo Y eso Me lo regalaron No me acuerdo Si en Epic O en En Uplay O en No me acuerdo En que chingados Pero el chiste Es que me lo regalaron Y jugué El primero De los reboots Pero no lo vencí Algo tenía Que no me terminaba De convencer Y luego jugué El segundo Regalado Que ya estaba Un poquito mejor En cuanto a ciertas Mecánicas de combate Pero igual Y lo que tuvo Ese juego En realidad Para mi Fue que No tenía El framerate Fluido Tenía Como se dice Tenía saltos De cuadros O se quedaba Quieto De repente O sea 10 frames Congelados Y así Y pues uno Puede andar jugando Un juego Que tenga Semejante Mamado Igual Dependiendo del juego Tal vez Este dispuesto A tolerar eso Si el juego Es muy nuevo Y pues ya Mi compu No da basto Por ejemplo En el Uno que se llama The Revolution Es un juego Donde Corea del Norte Invade Estados Unidos Y tú Estás en Creo que era En Filadelfia Y tienes que Liberar El Pues la opresión Del ejército invasor Creo que se llama Homefront El Homefront 1 Es un juego First Person Shooter Bastante genericón Y muy lineal Y es nomás Pues básicamente Matar enemigos Y ir de punto A Punto B Realmente no tiene Tanto chiste Tiene dos o tres cositas Más o menos originales Y si me gustó Y es como para En su tiempo Rentarlo un fin de semana Vencerlo Y pasamos a otra cosa Pero Ya el Homefront The Revolution Ese es Mundo abierto Y son misiones Para ir liberando Vecindarios Y ese me gustó Mucho más Y la primera vez Que lo jugué Fue con mi compu Podiarruca Y Igual Poniéndolo Todo en low Era bastante Disfrutable Porque el gameplay Estaba bien Pero todo lo puse En lo gráfico Más bajito Este pues Este en lo gráfico Más alto que hay Que igual No es muy exigente Debe jalar en tu compu Pero si El Homefront Se me hace Que no lo vencí Creo que era Un fin de semana Gratis Y Dije yo Cuando mejore mi compu Y todo el pedo Me voy a conseguir El El juego Con todos los DLC Ya bien Y si Tiempo después Ya Cuando me lo compré Con todos los DLC Y lo jugué en ultra Pues realmente Mi Impresión del juego No fue muy diferente Aunque ya tenía Lo gráfico Más al máximo Porque pues El gameplay Y la experiencia Realmente Era más o menos Igual O sea No es como otros juegos Donde Por ejemplo El terror Que tiene mucho que ver La iluminación Y la oscuridad Y Cómo manejan Ciertas cositas De luces La atmósfera Que es lo que te platicé En su momento Del Doom El Doom Del 2016 Que jugándolo todo En low Le fallaba La atmósfera O sea El gameplay No era Y bueno Si cositas Del gameplay También podrías decir Por lo mismo Que Si te encierran Y se apagan las luces Y se prenden las alarmas Y los focos rojos Y no No ves a los enemigos Igual Entonces Si lo pones todo en low Y la iluminación Es pareja Y los ves Todos Claritos Pues ahí No Hay menos reto Y entonces Si era como que Entonces Dependiendo del juego Si importa Tu rig Pero pues Aquí no No hay tanto pedo O juegos Como por ejemplo Yo creo que El Splinter Cell De Play 2 No me gustó Precisamente Porque Eso de las sombras Y la chingada Jalaba mejor Era en el de Xbox Aunque también Ya tiempo después Tuve el de La versión de PC Y no creas Que me dieron Muchas ganas De jugarlo Luego también Regalaron el Splinter Cell De De como se llama El Splinter Cell 3 Lo regalaron Y lo tenía en la compu Y se me hizo tan lento El hijo de su piquinique Lento 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 Tenías que meterte En menús Y mover demasiado Cagadero Para Para sacar un ítem O algo Y era engorroso No es como El Metal Gear Por ejemplo Metal Gear Solid Y Play 1 Que por cierto Ya salió en el Collection No sé qué ¿Verdad? Pero era el Trae el original De Play 1 De perdido Hubiera sido La primera versión De PC O hubiera sido De Twin Snakes Pero pues bueno Hay puritanos Que quieren La original Original El Twin Snakes Como ya platiqué En algún momento Estaba muy Mami longo En los cinemas Y pasaban cosas Que simple y sencillamente No te podías tomar en serio Y sí Así en general Como que la versión De Play 1 Me impactó más En mi vida Gamer Pero igual De Twin Snakes Se me hace mejor juego Y sí En su momento Recuerdo He jugado A la versión De PC Que tenía Un poquitín Mejores Modelado Y texturas Yo esperaba Que ese fuera El que remaquiaran Pero parece Que perdieron El código Fuente Dicen Que ahora Si están haciendo El primer Metal Gear Solid Bien Unreal Engine 5 Y todo el pedo Aunque como ya No está Kojima Trabajando con Konami Sepa que pedo Quien ya jugó El contra El nuevo Operation Beluga A ver si es cierto Que ese sí Está chingón Porque ya han hecho Intentos Los de Konami En traer de regreso A contra Y lo único Que terminan haciendo Es Creando una Mamada Para fucking Casuals Llena de microtransacciones Y eso Pues mata Un juego De hecho Capcom tuvo Una Sesión de ofertas El fin de semana Pasado Donde Estaba un Megaman No me acuerdo Como se llamaba Hyper Ay pues sepa Que pedo Donde Supuestamente Primero fue para Para celulares Android Y la chingada Y estaba repleto De microtransacciones Y había que hacer Mucho Mucho grinding Para subir de nivel Y poder Ganarle a jefes Y así Pero pues parece Que no les funcionó Muy bien Y ya Sacaron para Steam El juego Con el Con el sistema S Le hicieron Un overhaul Y ya lo arreglaron Para que funcionara Sin Tanto Pinche grinding Pues ya no Le vas a meter Dinero Y es el juego Base Pagas una cerilla Y entonces Pues ahora Si el sistema S Funciona Como debería De funcionar Y ya no es Tanto Sobre explotar Al jugador Y es lo que les digo yo De que por más chingón Que sea un juego De celular De Android De la tienda De la manzanita Al momento Que está eso Pues de que Puedas mejorar A ti mismo Tu personaje Y todo Al meterle feria Pues es que el juego Va a ser balanceado De una forma Digamos De injusta Para que solo Un jugador Super super chingón Pueda Seguirle Pues el juego Te va a querer Obligar A que le metas Dinero extra Igual Hay juegos Que dicen Cosas tipo Saben que Yo voy a hacer Únicamente Lo cosmético De pago Todo lo demás Va a ser Parejo O sea El más bueno Va a ganar Pero Muchos juegos No toman ese Approach Y dicen Cosas tipo Quieres ser el mejor Ah Cómprate esta arma Con dinero real O cómprate esta armadura O así así Y Pues eso si puede llegar a Pues a chingarte La experiencia Y el juego Por ejemplo Yo en su momento Jugaba a muchos Pozos De celular De juntar tres cositas Y Algunos eran bien Pinche adictivos Y con Un movimiento más Pasaba el nivel O con dos movimientos más Entonces muchos Eran de que Eh wey Quieres Cinco turnos extra Ah bueno Pues pago una feria Y Te doy Cinco turnos extra Y es como que Jeje Entonces el nivel Está diseñado Para estar muy cabrón Y como es un puzzle De ese tipo Depende de la suerte No nomás de la habilidad Y es como que Ah bueno Entonces Ah ya llegué Al nivel Basado en portal Para que le pegues Una checada Checa nomás Aquí nomás Un cuartito El aparatito Y es utilizar Tu originalidad Jeje Para que veas Como funciona el pen Claro No funciona Porque no he tirado El siguiente Pero pues Aquí encuentras La siguiente cajita Y es como el meme De Bart Simpson Viendo Esa chingadera Y diciendo Caray Y se fuerza al lado Jeje Entonces Aquí viendo Que no me puedo salir De este cuarto Era como que Mmm Como voy a hacerle Para que funcione Esta mamada Y entonces Pues Que pasa Si te quedas Encerrado en el techo Jeje Y Fue lo que se me ocurrió Ok Pues Ya llevamos Platicando unos Veinte minutos Creo que Es suficiente Para enseñarte Cómo funciona Este jueguito Aquí nomás Este Pues yo creo Que entiendes Exactamente En qué juego Este inspirado Jeje Y yo creo que Aquí lo voy a dejar Para que Si te compras Si te compras el juego Pues no ponerte Todo muy muy obvio Que diga Entonces Aquí abajo En la descripción De este video Y primer comentario Te voy a dejar El link Para que vayas Y le pegues Y le pegues Una checada O sea Ciertamente Es la clase De juego Que busca Ser Algo distinto A La bola De clones De lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Que están Invadiéndonos En Steam Por el momento Pues es todo Yo soy el Gamer Cosplayer Muchas gracias Por verme Y ahí nos checamos Después Al rato Y ahí nos checamos